Vamos a ocultar la unidad de disco, E. En el logo de Windows, pulsamos, y en la barra de búsqueda escribimos CMD. Al pulsar la tecla Enter, se nos abre esta ventana. Pulsamos Intro. Escribimos List Volume para ver el número de volume que tiene la unidad E. Pulsamos Intro. Podemos comprobar que la unidad a ocultar, la de la letra E, tiene el volume 7. Entonces ahora ya podemos escribir Select Volume 7 y pulsar Intro. Como ya está seleccionado, lo ocultamos escribiendo, Remove Letharmas la letra de nuestro volume, que era la E. Ya está la unidad oculta. Si quieres volver a mostrar el disco duro, es tan fácil como vuelve a repetir los pasos para ocultar, pero en el último paso, en lugar del comando para ocultar ponemos el de Mostrar, que es Asain Letharmas la letra de la unidad escondida. Esto es todo, espero que os haya gustado. Muchas gracias por la visita. Gracias. Gracias. Gracias.